Cumbia, cumbia Los chupetones Los más cariñosones Cumbia, cumbia Nunca podré olvidar Tu primera caricia Ni el beso de amor Ni tu pelo tan negro Ni tus labios rojos Que tanto veces Chiquilla, chiquilla Chiquilla Chiquilla, chiquilla Chiquilla Sé que fueron tus padres Los que te obligaron A no verme más Porque sabían que era pobre Y no tenía un hogar Tu no tienes la culpa Tu no debes llorar Tu me diste cariño Tu me diste amor Chiquilla, chiquilla 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 Los chupetones Los más cariños son Aunque el mundo es tan grande Sé por donde tú vayas Por donde tú vayas Me recordarás Porque sé que me quieres ¿Cómo te quiero yo? Sé que todo fue un sueño Que para mí terminó Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Tú no debes llorar Tú me diste cariño Tú me diste amor Chiquilla 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 Todo terminó ¡Gracias!